A dos kilómetros de La Bañeza se encuentra Jiménez de Jamuz, alfanería, bodegas y claro, nuestras piscinas, amplias, seguras, limpias y con un Alfonso Altimón que hace que todo sea muy profesional, tanto por el día como por la noche. Pues aquí estamos, todo el veranito en Jiménez de Jamuz, entretenimiento, diversión y cultura. Este sábado 29, rock and roll del bueno con los Little Rivers. Ven a Jiménez de Jamuz y a su piscina. Somos comediantes por naturaleza. Nos vemos en Jiménez de Jamuz.